En riesgo de incendios alto y muy alto, así está hoy Castilla-La Mancha en un verano seco y muy caluroso. Toda precaución es poca para evitar un fuego. La causa que más incendios produce, que son las negligencias, lo que requiere es el tener cuidado en no realizar actuaciones que puedan producir estas causas. Es decir, no producir fuego, cuidado con las colillas, los fumadores, cuidado con los residuos, botellas, etc. Y recomendaciones también para los agricultores que estén cosechando estos días el cereal, especialmente cerca del monte. Se informen primero de las condiciones meteorológicas que se van a producir ese día, en cuanto a, sobre todo, velocidad del viento y temperatura. En el caso de si se puede retrasar estas tareas agrícolas a otros momentos, mejor. Desde que comenzó la campaña de prevención el 1 de junio hasta hoy, se han registrado 206 siniestros en toda Castilla-La Mancha. 133 son conatos, inferiores a una hectárea y 33 incendios. Datos que hablan de una bajada con respecto al año anterior. Suponen un 45% aproximadamente de superficie menos, tanto forestal como agrícola. Los trabajos de prevención y tratamiento sumado a la meteorología están detrás de esta reducción del número de incendios. Eso sí, el dato más preocupante es que casi un 30% de los siniestros registrados son intencionados.